Buen día familia, les doy la bienvenida a otro vídeo más de nuestro canal. Como ven hoy estamos en el malecón habanero, los quise traer acá para que vean algo que quizás algunos de ustedes hace mucho tiempo no ven. Vamos a ir caminando desde aquí hasta la lanchita de regla aproximadamente. Y mientras tanto les voy a comentar algunas cosas sobre lo que se está viviendo en estos días un tanto convulsos acá en el país. Quise hacer este vídeo hoy precisamente porque ya están a cerrar nuevamente están a establecer otro toque de queda como el que se había establecido hacía unos meses atrás con todo esto del coronavirus que lo que falta para llegar a los mil casos diarios es que hagan más pruebas diarias y vamos a llegar a los mil casos diarios. Entre el coronavirus, los estibadores y el Ministerio de Cultura que ayer hubo otro show ya hay excusa suficiente para establecer otro toque de queda. Venía caminando por todo centro habana por allá, pero me pareció que era mejor empezar este vídeo acá frente a este maravilloso hotel que está aquí. Hotel Paseo del Prado, cinco estrellas. Este es uno de los de los últimos hoteles que se ha terminado. Me parece que el último que se terminó en La Habana Vieja fue el gran hotel que está en Montserrat. Esto acá, si no lo saben, todavía estamos en centro habana. Recuerden que el Prado es el límite entre Centrodona y La Habana Vieja. A lo lejos se ven gente que están corriendo en el malecón, me parece un poco... Bueno, habían cerrado el parque por allá abajo donde yo corro. De cualquier forma voy a preguntarle esto que están viendo acá tiene historia. Ahora cuando lleguemos les voy a comentar un poco. Esto en sus países seguro que no sucede. Aquí todavía estamos esperando la ley de protección animal, la famosa ley de protección animal. ¿Quiénes de los que están viendo este vídeo se han bañado alguna vez en las bocetas? Déjenme saber en los comentarios. Ya esto está prohibido. Ya eso no se ha visto más nunca aquí. Me parece que desde principios de los años 2000. Más nunca se ha visto. Quería transportarlos acá en la mañana para que sintieran que están caminando aquí conmigo. No es muy tarde, son las las 8 de la mañana, 8 y 5 minutos. Y sí, las personas están corriendo acá, así que en cualquier momento yo vengo para acá también a correr. Les voy a contar un poco de la historia que tiene esto. Vamos a remontarnos a los años 94, por ahí. Yo recuerdo cuando yo era niño, tenía si acaso unos 10 o 11 años, me lo escapé a mis padres. Les había dicho que iba al parque, un parque que hay por allá abajo. En ese tiempo yo estaba viviendo acá, en La Habana Vieja. Y me corrí, como decimos muchos. Y vine para acá, para el malecón. Todo esto era distinto en aquel entonces. Recuerdo que vi viniendo por todo el prado una caravana de personas. Que en ese momento todo el mundo se iba por el malecón. Se iban en balsas y etc. Y cualquier tipo de embarcación improvisada que inventaran. Y vi 4 o 5 personas trayendo por el prado hasta acá lo que parecía ser un escaparate. Un escaparate que lo habían vaciado, lo habían quitado todo lo que estaba adentro y lo habían preparado para irse a navegar 90 millas. Lo bajaron por aquí mismo. En ese tiempo esto me parece que tenía otra estructura. Lo soltaron ahí adelante y no pasaron 3 minutos y aquello empezó a hacer agua. Me recuerdo prácticamente como si fuera hoy. Yo conozco una persona que su hijo se fue en balsas y esa madre más nunca supo de su hijo. Pero así se fueron muchas personas en balsas porque quien no podía pagar una lancha. Aunque me parece que lo de las lanchas vino un poco después, quien no podía pagar una lancha se tenía que ir en balsas. Recordemos que en ese tiempo los cubanos no podíamos tener pasaporte. Quizás haya algún extranjero viendo esto que no sepa. La historia de Cuba es muy interesante. La historia que se recoge en los libros, pero más interesante es la que no se recoge en los libros. Que algún día se recogerá en los nuevos libros de historia. Todo esto se hizo después que Eusebio Leal empezó la restauración de La Habana Vieja para convertirlo en lo que es hoy. Para atraer al turismo que en aquella época la idea de la revolución era que el turismo se concentrara solamente en lugares de sol y playa. En Varadero, en Los Cayos. Gracias a todo lo que hizo Eusebio Leal y a sus proyecciones es que La Habana Vieja está tan arreglada como está hoy. Y podemos disfrutar de esto que está acá, que mucho trabajo y sudor le ha costado a todo el mundo. Porque el dinero no sale del aire, el dinero sale del mismo esfuerzo de nosotros que se aporta al presupuesto. Y de ahí se paga todo esto y se paga también la policía y toda esa serie de cosas que es bueno. Bueno les decía, todo esto estaba lleno de tierra, lleno de arena, de piedras hasta el tope. Yo corría por aquí, esto no tenía toda esta profundidad que ahora tiene. Eso fue un trabajo que después hicieron, que escaparon todo acá y es lo que están viendo ahora. En Castillo prácticamente eran ruinas. Yo recuerdo algunos muchachos que jugaban por allá arriba, por los bordes. Correteaban por allá arriba. Correteaban por allá arriba. Esa bola grandota que ven ahí es una de las cosas de la Bienal, una de las obras de la Bienal. Como les decía en un vídeo anterior que íbamos caminando por Prado, de las que se quedaron en los lugares donde se sirvieron. Que lo deberían hacer, hacerlo en el malecón. Porque en esa exposición se han puesto obras interesantes. Un pescador por allá. Socio, ¿cómo va la pesca? Se pesca o no se pesca? Este tiempo está un poquito malo, pero algo se hace. Oye, déjame preguntarte, ¿qué es lo que se pesca aquí por lo general? ¿Eh? ¿Qué es lo que se pesca aquí por lo general? ¿Qué pescado coge? Yo no vengo mucho por aquí, vino y de casualidad. Gracias mi hermano. Ahí tenemos, no lo vamos a llamar buzo, no la vamos a llamar buzo. Vamos a llamarla recicladora de materia prima. Seguramente hay personas que no han visto este parque ni siquiera. Sé que hay, entre los suscriptores del canal, sé que hay muchas personas y entre los que no se han suscrito también. Muchas personas que se fueron de Cuba hace muchos años y hay muchas cosas que no han visto y les gusta ver este tipo de vídeos. Les voy a seguir trayendo vídeos de este corte así. Mientras que se pueda, cuando la cosa se ponga un poco más compleja tendré que entonces cambiar al formato anterior. Sé que hay muchas otras personas que les gustaba también. De hecho, suelen costarme más trabajo que hacer este tipo de vídeos para que lo sepan. A pesar de que son vídeos más cortos. Sobre el parque Morro Cabaña, que supongo que algún día iré allá y les llevaré un vídeo sobre el lugar. Quiero decirles que aparte del cañonazo, ahí está también lo que era la oficina del Cheque. El parque Morro Cabaña tiene su historia, su historia positiva y su historia negativa. No quiero ahondar en los detalles en este vídeo, pero muchas personas se abarajan de lo que estoy hablando. Si no, cuando esté ahí les comentaré los detalles. Música ¿Quién no comió almendras cuando era chiquito? Todos estos parques por acá tienen mataje almendras. Principalmente aquel allá, el parque Máximo Gómez cruzando al frente. Hotel Parque Central, restaurante Bar Floridita, el Capitolio, el Grasmo y el Paseo del Prado que ya se lo conocen. Hay muchos lugares que están cerrados. Los museos ahora mismo todos están cerrados, quiero decirles. Así que va a ser un poco difícil visitar el Capitolio como querían. Meregilda. Está bonito el nombre ese, Meregilda. Y esto que están viendo aquí al frente es el Parque de la Maestranza. O la Maestranza se llama. Vamos a echar un vistazo más de cerca para rectificar bien el nombre que siempre... Saben que nosotros acá solemos cambiarle los nombres a las cosas o pronunciarlo mal. O cualquier cosa rara. Antes que hicieran este parque había otro parque un tanto más rústico. No recuerdo si se llamaba igual. Que había una pequeña montaña rusa por allá. No estaba tan sofisticado como esto. La montaña rusa costaba 2 pesos en aquel tiempo. 2 pesos cubanos. 2 pesos en aquel tiempo eran 2 pesos. Ahora 2 pesos no son nada. Luego cercaron todo esto y lo pusieron más moderno. Vamos a desviarnos un poco de la ruta para variar para que vean otra cosa. Después regresamos al malecón. Aquí tienen la estación de policía de Cuba y Chacón. Aquí es donde siempre está metido Michael Osorbo y esa gente. La Habana Vieja es uno de los lugares más interesantes a visitar de toda La Habana. El Vedado es la parte moderna por así decirle. Donde se encuentra lo contemporáneo de la ciudad. Y La Habana Vieja es la parte histórica. La belleza de la antigüedad. Y en gran parte la historia de la ciudad. Es una pena que Eusebio Leal haya fallecido este año que pasó. Una de las personas que más ha hecho por la ciudad. De hecho es la que más ha hecho por la ciudad. La que más hizo por la ciudad porque... Aquí no sé ni qué es lo que están haciendo. Es a ver si podemos preguntar y alguien se digna a decirnos. Vamos del lado de allá para allá tienen la catedral. Pero no vamos a llegar hasta allá hoy. Esto era el lugar donde parqueaban muchos carros clásicos. Un negocio que ahora está muerto. Quizás en otro momento todo eso por ir para allá se llenaba. Y en temporada alta ellos realmente ganaban bastante dinero. Cobraban hasta 35 CUC por pasajero. Una vuelta de una hora. ¿Tú sabes qué es lo que están haciendo ahí? Hay un hotel. ¿Un hotel? No jodas. ¿Un hotelito? Ya. Ya vieron al compañero allá. Aquí estamos construyendo otro hotel que nos va a dar una cuba más próspera. Los que ya peinan canas o los que son contemporáneos conmigo quizás recuerden. Que ahí donde estaba esa casa con los balcones azules más al lado estaba el restaurante Don Giovanni. Era una pizzería especial. En aquel tiempo todo costaba moneda nacional. En la catedral que aún existe está el restaurante El Patio. Que también era en moneda nacional. Lamentablemente después todo cambió. Y se hizo inalcanzable para la mayoría de nosotros los que vivimos en Cuba. Inclusive hay turistas que no lo pagan. Miren. Pues sí. Ahí va la cosa. El Castillo de la Fuerza. El Castillo de la Fuerza que hoy por hoy está cercado completamente. No estuvo siempre cercado. Anteriormente estaba abierto y se pasaba por allá. Buen lugar para romancear cerca del muro. Lamentablemente lo cerraron. No sé cuál es el objetivo. Quizás mantener el jardín que tienen aquí. O cualquiera que se llame. Porque esto no es un jardín realmente. Entonces parece que ese fue el objetivo. El Castillo de la Fuerza. El Castillo de la Fuerza. Esto es lo mismo. Estaba abierto. Se podía venir aquí a corretear. A retosar. Pero siempre fue un museo. Adentro siempre fue un museo. Claro. Ahora ha sido mejorado. Ha sido renovado tanto por fuera como por dentro. Nuevamente la obra del historiador de la ciudad. Un cubo que se le hizo a la bahía para que no se vea el desperdicio y se siente el mal olor que sale de ahí. Entonces por ahí pasa toda la suciedad y los incrementos. Y esto es la parte fea de la bahía de la Habana. Lo que llevan mil años limpiando y no acaban de limpiar. Yo recuerdo que se estaba haciendo un proyecto con otro país para limpiar todo esto acá. No sé en qué quedó. Si limpiaron o no limpiaron. La cosa es que esto está en candela. Esto es el restaurante Los Marinos. Si mal no recuerdo. Este es el lugar donde yo me tomé la última cerveza a 1.50. De ahí para allá las cervezas están ahora mismo hasta 13 dos en la calle. Es muy difícil conseguir las cervezas. Hay que hacer una cola kilométrica de varias horas en las tiendas en dólares. Y entonces es lógico que las personas le pongan los precios que le ponen. Lo que está regulado es que la cerveza se venda a un precio máximo de 35 la cerveza nacional y 40 pesos la cerveza importada. Pero si las personas compran la cerveza en una tienda en dólares. El dólar está entre 40 y 45 pesos cubanos. Si el límite para venderla, si lo que está establecido son 40 pesos lo más caro que se puede vender una cerveza. No da negocio comprar una cerveza en la tienda. Y este edificio que están viendo aquí, el edificio de La Marina, que es como se llama. Es donde está el famoso GAE. GAE SA. Para los que no saben qué cosa es. Desde ahí se dirige prácticamente todo lo que sucede en el país en materia de comercio. En materia de inversión. Todo pasa por ahí. TRD pertenece al GAE. Cimex pertenece al GAE. Las otras pequeñas cadenas de tiendas como Caracol, como tiendas Panamericanas. Y todas similares. Todas se subordinan a TRD o a Cimex y después al GAE. Así que ya tienen una idea más o menos. Todo lo que tiene que ver con inversión en el país. Todo lo que tiene que ver con el turismo. Pasa por el GAE. O sea, una de las entidades más sancionadas por el embargo norteamericano. Que aclarando los términos no se llama bloqueo. Se llama embargo. Y esto que están viendo acá. Es el muelle. Donde venían los cruceros. Esto de los cruceros traía mucho turismo al país. Los mayores beneficiados de esto eran las personas que tienen sus negocios por acá. De restaurantes, cafeterías. Todo lo relacionado con restauración. Y lo que hace mayormente es comer en restaurantes. Y tomar carro clásico. Esos eran los mayores beneficiados. Algunos guías turísticos que ya. Venían coordinados ya. Con el turista. Y tan pronto el turista desembarcaba acá. Ellos venían, los recogían. Y se lo llevaban. A dar un tour. Mayormente eran esas personas. Las casas de renta. Realmente le daba lo mismo. Si los cruceros venían o si no venían. Un detalle importante acá. Aquí tenemos personas tirando la foto. Para el recuerdo. Un detalle importante acá. Es que los cubanos. Que por algún motivo. Dejaron el país. Y no podían ingresar a Cuba. En un tiempo determinado. Porque estaban regulados por el gobierno. Podían venir en el crucero. Pero no podían desembarcar. Eso era un tema caliente. Inclusive se estaba haciendo una campaña. Por parte del presentador Alex Sotaola. Que todos lo deben conocer muy bien. Que querían armar un barco. Y venir para acá, para Cuba. O ver un avión. Lo que querían armar. No recuerdo bien. Y venir todos esos cubanos. Exiliados. Que no podían venir. Venir todos en un avión. A ver qué iba a hacer el gobierno cubano. Eso iba a ser una situación muy interesante. Déjame decirle. Lo que no ha pasado. Como pueden ver. Estamos en la lonja del comercio. Eso que ven detrás de mí. aquí vienen muchas personas a hacer trámites, me parece que inclusive trámites de pasaporte. Quiero decirles que aquí en la terminal Sierra Maestra, que es la terminal de cruceros, como dato adicional que ellos tienen allá adentro, tienen una cadeca y tienen un telepunto de Texas, solamente se podían usar por los turistas que llegaban en los cruceros. Más proyectos hoteleros, como ven, el Hotel Aduanas. Yo mismo me deseo de uno de estos que se estaba haciendo. Hablando de un buen cubano, ¿no? Más adelante tenemos la sinagoga, el BFI, que es el Banco Financiero, el Convento, y la Plaza Vieja. De todos los bancos en Cuba, en el que mejor se ha pagado siempre ha sido en el BFI, después del BFI, en el Banco de Inversiones, que está en el Vedado. Esos son los dos bancos en Cuba, dentro del sistema bancario, que mejor se ha pagado. Acá tenemos el Museo del Roo. No, mi amigo, no tengo un puesto. ¿En serio que no tengo un puesto? Más adelante les voy a contar una anécdota sobre esto que me acaba de pasar. Bueno, ustedes lo vieron porque lo están viendo por el micrófono. Un poco triste la anécdota que les voy a contar, que me sucedió hace mucho tiempo, inclusive antes del vídeo del hotel. Lo que no se las había comentado, no sé ni por qué. Maite, sé que me estás viendo. Los baches de La Habana. Ya sé que tienes un vídeo de esto. Y acabamos de pasar la iglesia ortodoxa rusa. Esto que están viendo aquí, familia, eso que están viendo de arriba, que está brillando. Eso es oro. Y acá también, esas bolitas que hay ahí, en las torres. Ya viene llegando la lanchita. Vamos a vernos ahí, averiguar cuánto vale ahora la lanchita, ya que todo subió de precio. ¿La lanchita ahora cuánto vale con todos los precios nuevos? ¿Dos pesos? ¿Dos pesos? Pasaba de 13. Sí, la lanchita dos pesos, como ya deben haber escuchado el compañero. La anécdota que les iba a comentar. Nada, que yo iba caminando por el barrio Jesús María, con una amistad, y se me acercan dos mujeres con dos niños chiquitos, dos mujeres que claramente eran del campo, a pedirme dinero. No pasaron 30 segundos y dije, bueno, si al final yo me lo voy a gastar, cogí y le di 20 pesos cubanos, porque vi que eran dos niños. Me parece un poco triste ver madres con niños pidiendo dinero. Lo pude haber grabado, ese día precisamente estaba haciendo un video, ese día pude haberlo grabado, porque de hecho andaba acompañado, no andaba solo, podía haberle dado el teléfono a la persona que andaba conmigo y haberle dicho, lograba esto, pero no me pareció ético. Yo creo que todo tiene un límite, hay cosas que yo no voy a poner nunca en mis videos y creo que eso es una de las cosas. Quizá mañana lo piense de otra manera, por lo menos hasta hoy lo pienso así. Es un poco triste eso realmente. Vamos a vernos a este mueve para verlo de cerca, aunque también está cerrado. Gracias. 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 Todo está cercado a lo largo. Allá tuve que caminar todo esto y estamos casualmente frente a una tienda en MLC. Aquí es donde se arman las buenas colas para comprar los electrodomésticos, los freezers, los aire acondicionados. ¡Anda! ¡Cogió! Quería terminar este video acá en este lugar en la Alameda de Paula. Espero que este paseo por si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos la semana que viene en otro video. Un saludo.